¡Pink Fong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pink Fong y Hoggy! ¡Decoremos el árbol de Navidad! ¡Buena idea! ¡Decoremos con luces! ¡Y campanas! ¡Y lazos! ¡Y queso! ¡Ah! ¡Decoremos el árbol navideño! ¡Fa la 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 la! ¡Disfrutemos este momento! ¡Fa la 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 la! ¡Felices fiestas de Navidad! ¡Fa la 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 la! ¡Amigos y brillantes luces! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Feliz Navidad! ¡Decoremos el árbol navideño! ¡Fa la 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 la! ¡Disfrutemos este momento! ¡Fa la 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 la! ¡Felices fiestas de Navidad! ¡Fa la 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 la! ¡Amigos y brillantes luces! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Feliz Navidad! ¡Pero no veo la estrella en el árbol! ¡Poi, poi, ping, pong! ¡Sí! ¡A divertirnos todos juntos! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos alegría! ¡Y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Busca Hockey en Español en Youtube!